El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, durante el tercer encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, emitió un mensaje en el que reitera su total disposición para continuar trabajando en una transición pacífica y eficiente. Peña Nieto aseguró que no se trata de un tema político, por su parte, López Obrador dijo que no se inmiscuirá en la vida de los sindicatos, y confirmó que propondrá la cancelación de la reforma educativa para dar lugar a un nuevo plan. Tenemos que convencer, no vencer. Tenemos que incorporar a los maestros. Ninguna reforma educativa se puede hacer sin los maestros. Recientemente, Elba Ester Gordillo reapareció en la vida pública y aprovechó para asegurar que su arresto fue parte de una persecución política. Aquí tienen la imagen que ha predominado durante cinco años respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente. Durante su mensaje ante medios, Peña Nieto desmintió lo que la maestra Gordillo dijo. Es inadmisible el afirmar que la maestra, cuya trayectoria es conocida públicamente, tenga que ver con una percepción de orden político, punto punto punto. Este gobierno es respetuoso de la división de poderes y las definiciones que toma el poder judicial, instancia ante la cual fue acusada la maestra. Sobre el caso de Gordillo Morales, AMLO aseguró que como ciudadana en uso de sus facultades va a ejercer sus derechos y estos se le van a reconocer, pero aseveró nadie va a estar al margen de la ley. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Con información del financiero y el debate foto, Misael Baltierra barra cuartos corón y mate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook. ¡Suscríbete al canal!